Fue hace 16 años cuando el niño Nelson Yambisa Catán se perdió camino al Puyo. En su desorientación llegó hasta Ambato, en donde permaneció en las calles de esa ciudad sin un destino fijo. Posteriormente fue llevado a albergues, teniendo ya con el tiempo un nuevo nombre, Nelson Sebastián González y unos padres adoptivos. En la comunidad Buena Esperanza, pueblo ubicado en la provincia de Morona, Santiago, sus padres, tras agotar los esfuerzos de búsqueda, ya lo habían dado hasta por muerto, pero no perdían la fe. Hace días atrás, a través de las redes sociales, Nelson buscó a alguien que conozca la comunidad de Buena Esperanza. Es así que se contactó con Danny Misker, morador de la zona. Danny conoció la historia del joven y como buen ciudadano empezó a investigar. A los pocos días logró ubicar a su familia y darles esta buena noticia, que Nelson estaba vivo. Es así que con mucha alegría se hicieron los preparativos para el emotivo reencuentro. Danny Misker contactó a Expresa Temorona, Santiago, para que seamos testigos de este acontecimiento. Un hijo retornaba a su hogar tras estar desaparecido 16 años. Gracias a esa transmisión que estaban dando en vivo, me mandó el muchacho que ahora ya se apareció, nos mandó que quería alguien que sea de la comunidad de Buena Esperanza. Entonces le di a conocer que yo soy de acá de Buena Esperanza. Él me dijo que se perdió hace 17 años de aquí, de la provincia de Morona, Santiago. De ahí le dije que me dé los nombres de los papás, quién eran los papás, para yo poder ayudarle a localizar a los papás de él. Este reencuentro se dio el viernes 7 de mayo del 2021 en su tierra que lo vio nacer. Tengo este orgullo de verle a que mi hijo se ha perdido. He sentido bastante. A los 16 años se ha desaparecido y no he podido recuperar. Hoy doy gracias a Dios. Él ha sido fiel prácticamente conmigo. Han intentado muchas autoridades en dar con el paradero de mi familia y con mi verdadera identidad. Muchos me cerraron la puerta. Hubieron personas buenas que me apoyaron. Les doy muchas gracias. Que Dios les bendiga prácticamente a esas personas. Y hoy me encuentro con mi familia. Es lo que muchas doñas buscaban. Lo que anhelé. Hasta ahí mis sueños aparecieron. Estos son similares en el sueño. Gracias a Dios. Prácticamente un señor X desconocido que... Dios se ha puesto en el camino. Hicimos muchos intentos. Hasta en la prensa. En el 2009-2010. Pero este señor fue tan sabio que... Sin pedir nada a cambio. Estuvo ayudando. Que Dios le bendiga a ese señor y... Que... Que de muchos años te viva. Actualmente Nelson González tiene su esposa e hijo. Oriundos de la provincia de Tunguragua. Junto a ellos y más familiares vivieron las emociones del reencuentro. Somos una familia numerosa. Le acogimos a Sebastián. Yo a Sebastián le conozco casi ocho años. Cinco años de noviazgo. Tres años de matrimonio. Lo conocí. Él vino a trabajar en mi casa. Como obrero. Nos enamoramos y nos preparamos. Ya tenemos a mi hijo. Mi hijo se llamaron. Pues... Estoy muy agradecida. Muy agradecida con el señor por haber permitido que él encuentre a su familia. Porque desde que lo conocí, ese fue el sueño de él. Siempre decía, ¿de dónde vendré? ¿De dónde soy? Un reencuentro además con muchas coincidencias. Pues este domingo se celebra el Día de la Madre. Una casualidad que generó un llanto de alegría. Por momentos se olvidaron de todo. Hasta del COVID-19. Y prevaleció un solo sentimiento. Mi tía Emma me supo manifestar que he cogido un carro y que mi sueño era ir a Puyo. He ido con mi hermano y dice que le he dejado en el camino. Bueno, prácticamente no recuerdo. No recuerdo, no se me viene a la mente. En el expediente que está en la DINAPE, he estado dos años en la calle prácticamente. Y el resto del año he estado en albergues, en fundaciones. Y pero con X nombre. Prácticamente con X nombre. Y en el año 2008 empezaron a hacer investigación con la señora que me acogió y me vio crecer. Prácticamente me apoyó en el estudio, en la orientación, en la señora Paquita Masache de la ciudad de Tungurahua. Y le doy gracias a Dios a ella también por ponerme en mi camino prácticamente. Y por enseñarme valores. Y lo resto fue en albergues, cuando tenía mayoría de edad igual en albergues, igual en Quito. Hubieron personas que me hicieron confundir que eran mi familia. Se hicieron pasar por mi madre, que nunca fue. Es un regalo para este día domingo encontrarse con tu hijo a los 26 años. ¿Qué es lo que sientes? Yo me siento muy orgulloso por haber encontrado a mi hijo. Me siento muy contento por haber recuperado que él hace muchos años que se ha desaparecido de mis manos. Y lo hemos podido recuperar por un amigo que está parado aquí. Y muchas gracias a él también. Gracias. 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 Gracias.